No, 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 ¿qué estás haciendo? Botando el pañito. Si tú tampoco sabes qué pasa botando el pañito al sanitario, aquí te lo cuento. Que Cali tiene una de las petar más grandes de Colombia. Aquí se remueven los residuos que han sido depositados desde tu casa en las tuberías de mala manera para evitar que lleguen al río Cauca. Pero de todas las basuras las que más generan dolores de cabeza aquí en la petar son los pañitos húmedos, condones, toallas higiénicas, pañales, etc. Y sí, esto fue lo que encontramos en nuestra visita en la petar. Pero si usted se está preguntando, ¿y qué pasa con que los tire? ¿Qué ocasiona esto? Aquí le cuento. Lo que generan estas basuras es que las máquinas se atasen, que se frenen los procesos y el resultado es peor porque generan más contaminación. Nuestros peces terminan hiriendo estos residuos, se taponan las tuberías y también se taponan las tuberías de su casa. Ya sabes, si quiere evitarse dolores de cabeza, por favor, no bote este tipo de elementos en el sanitario, sino en la cesta de basura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.